saludándolos desde la ciudad de montebello california le voy a presentar esta bonita casa son terrecámaras dos baños mil quinientos noventa y nueve pies cuadrados está bien amplia déjenme enseñarles aquí voy entrando a la sala que mire que grande está este caso está lista para moverse esta área sería para que usted ponga su comedor formal pero está bien amplio las ventanas se miran muy muy bien muy buen espacio ahorita les voy a enseñar la cocina tiene también otro lugar aquí para que pueda poner otra mesa de comedor está bien amplia hay mucho mucho espacio que en esta casa pues decía esta casa está en montebello se está vendiendo por 675 mil mucho espacio si ustedes quieren poner más carteros aquí bien les cabe déjenme ir a mostrarle las recámaras este es el pasillo uno de los baños está de este lado montebello si ustedes no conocen los tan familiarizados montebello está cerca de pico ribera wittier down y aquí en el condado de los ángeles pues a este oeste es una de las recámaras que están bien bien amplia yo sé que han estado viendo los vídeos también que bajo del del en el desierto alto los precios están más económicos si quieres sacrificarse unos cuantos años para comprar donde está un poco más barato por verdad es opción de ustedes pero aquí en el condado de los ángeles los precios están un poquito más altos este es el otro baño déjenme mostrarles la otra recámara que está bien amplia mucho espacio en estos recámaras otra tarde darle vuelta a la cámara al teléfono pues más despacito porque me hicieron un comentario que uno de los vídeos la moví muy rápido hasta se marearon disculpe eso ahí están las tres recámaras les voy a mostrar el lado y de atrás y ya saben aquí estoy para servirles si están buscando comprar vender en cualquier condado aquí yo estoy para servirles y alguna pregunta también me pueden llamar por teléfono me pueden mandar un texto yo respondo a los textos y también a las llamadas y no contesto pues me deja mensaje y yo le llamo de regreso déjenme mostrarles el lado de afuera tiene mucho espacio esta casa es una casa de esquina aquí está el patio atrás mucho espacio para parquear si usted tiene unas troquitas un poquito grandes pero aquí hay espacio esta es en la ciudad de montebello california no se desanimen si todavía pueden comprar es el año dos mil veintitrés y no puedo lograrlo en el dos mil veintidós el dos mil veintitrés que sea su meta para comprar su casita ya sabe que los la renta siguen subiendo y pues si pueden hacer el pago anímese este es aquí atrás ok eso aquí silvia hoy me encuentro en la ciudad de montebello california cualquier pregunta comuníquense conmigo muchos de ustedes me hacen comentarios que no pongo el precio o no lo digo pero si ustedes hacen click en la descripción ahí sale el precio por si no lo escucharon ok con silvia aquí desde la ciudad de montebello california que tenga muy bonito día y que la paz y el amor de dios esté con ustedes hasta el próximo vídeo